Bueno, 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 muy buenas noches a todos. Uy, estaba yo con la voz un poquito alta. Bien, bueno, pues un día más Bitcoin sorprendiendo a propios y extraños. Muy buena jornada en principio. Esta bajadita que hizo aquí enseguida el impulso ha ido hacia arriba. Aunque se arroja de momento la vela, de momento digo, el volumen es bueno. Esto es un volumen de intercambio, pero lo más significativo es que haya bajado a la zona de los 10.600. Yo pensaba que bajaría a 10.500. Prefiero que se asiente un poquito por este máximo anterior. Pero bueno, bien, bien, de momento bien. Sigue con un muy buen camino. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta ahí arriba, de qué forma lo hace, sobre todo de qué forma lo hace. Porque debería de consolidar un poco, ¿vale? Una zona de consolidación sería interesante porque este arranque fue un 11%. Bueno, llevamos desde la primera vela un 24 y pico, prácticamente un 25% de subida. Es mucha tela. Entonces, bueno, vamos a ver si reposa un poquito, que sería lo sano. Antes de continuar, os quería decir, en la página web ya tenéis disponible, en el curso gratis de trading, si os aparece esta publicidad del curso de DJ, esta no es. Ya tenéis el episodio número 5 y 6, forex y materias primas y criptomonedas y soportes y resistencias en el trading. Muy, muy importante este capítulo. Ya empezamos con el análisis técnico, con todas sus bases. Así que, bueno, aquí lo tenéis. Tenéis artículos tan interesantes como la mejor guía de patrones de las japonesas, que ya os digo yo que es la mejor que vais a encontrar. Y cómo ganar dinero en swapbacks, por ejemplo, para convertirlo en Bitcoin. Se ganan 100, 100 euros al mes muy fácilmente. Así que, bueno, ahí lo tenéis. En todos los menús tenéis el acceso a cada cosa. Así que disfrutadlo y seguid. Vamos a continuar con el análisis de Bitcoin. Vamos a ver más criptos porque he visto alguna que estaba bastante, bastante interesante. Aparte de Bitcoin, fijaros, quiero que veáis, por ejemplo, un valor, los que no estéis ya lo siento, que es Amazon. Amazon tiene una valoración brutal. Está tremendo. Está, fijaros, ¿eh? En cuánto está? 3.000. Por favor, Dios mío. Y eso que ha caído. Eso que ha caído. 3.000. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hace bien poquito, cuando estábamos en la zona de los 2.000. Hace muy, muy poco estábamos en 2.000. ¿Vale? Llevábamos, fijaros, que los 2.000, bueno, vamos a, aquí cuando los perdió, ¿vale? Que decían, bueno, madre mía, con la crisis Amazon. Y fijaros lo que le ha valido a Amazon, que se ha salido de esta línea doble que yo tengo aquí, que es lo que yo llamo su línea de vida, ¿vale? Entonces, bueno, cada vez que se sale hacia arriba, siempre, aunque siga ascendiendo, nos va a dar una oportunidad, ¿vale? En la horizontal de poder comprar. Igual que toco aquí, toco aquí y se fue para arriba, toco aquí y se fue para arriba. La tengo controlada porque como son muchos años ya con ella, pues ya sé un poco más o menos. Cuando ella la pierde, hay que esperar y ver un poquito este máximo anterior, que más o menos puede coincidir, pero siempre es una buena zona de compra cuando toca la línea roja. Ya veremos a ver qué tal sigue trabajando, pero vamos, yo Amazon la adoro, la quiero, porque llevo con ella muchísimos años. Ahí tengo, bueno, vamos a ponernos en semana porque si no lo vamos a ver. Aquí tengo yo mis entradas de Amazon. Digamos que me han mantenido como si fuera en Halving prácticamente. Entonces, muy importante porque el ascenso que está teniendo, fijaros, en semanal, la brutalidad de la subida ha sido espectacular. O sea, yo creo que no nos lo esperábamos nadie de esa manera. Y bueno, pues muy bien, muy bien. Yo no me esperaba que fuera a romper por aquí. Pensaba que volvería a bajar, más o menos, por aquí, a venirse este máximo anterior en esta zona a apoyarse. 2.200 más o menos y mira, 3.000 y hemos tocado los 3.332. Brutal. Como cosas interesantes, lo digo por que veáis como un valor como este, fijaros en el gráfico semanal, donde estaba a mitad de camino prácticamente en 46 puntos, subió al borde y se nos ha ido a los 80. Esto trasladado a Bitcoin, vamos a suponer que Bitcoin hiciera algo similar y se nos viniera a los 80 puntos, más o menos aquí, 80 puntos en semanal. Es decir, coincidiendo con esta, este y este pico, esa zona, que incluso la podemos marcar. Vamos a tirar una línea azul. Si oís un ruido de fondo, es mi mujer que está dando por saco y le da por pasar la aspiradora a las 22.55 que son aquí, hora de España. Lo digo para los que os escuchéis fuera. O sea, es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en el semanal de...? Bueno, en general, en todos los gráficos de Bitcoin, era que le reclamamos era esto, esta línea de tendencia del volumen, que bueno, pues de momento parece que empieza a salir hacia arriba. Bueno, parece no, sale hacia arriba directamente. Ya estamos a martes en semanal y fijaros dónde está el volumen, ya pasando por encima de la semana anterior, que ya era superior a este. Así que muy bien, porque esta semana posiblemente el volumen pueda ser tremendo. Yo lo que espero es que por lo menos en semanal esto no sea una falsa salida. Sería lo suyo para que nos hiciera luego otra velita aquí de confirmación por fuera de esta línea de tendencia que tenemos aquí de todos los tiempos, que evidentemente en diario está más que rota. Pero bueno, si se nos viene abajo, podría ser una falsa salida. Pero bueno, de momento está rota, damos a ser positivos. Interesante, varias cosas interesantes. Uno, en el máximo que hemos hecho hoy, nos hemos venido al máximo del año. Cuidado, hemos hecho máximos desde hace un año. A ver, si tomamos esta vela del 5 de agosto, evidentemente no se corresponde con la realidad, pero vamos a ver qué tal vamos. De momento estamos en ello, en hacer una semana de máximos de año. Hemos roto muchas resistencias súper importantes. En el mensual, porque es que esto hay que verlo muchas veces de esta manera. Si estamos por encima del máximo anual, si estamos por encima del máximo anual, todo sea que pueda hacer una mecha y venirse abajo, a marcarnos un punto nuevo. Porque fijaros cómo subimos esta bajada que tuvimos. Un nuevo arranque, otra caída, un nuevo arranque. Podemos tener otra caída para hacer un nuevo arranque. Creo que tenemos fuerza para llegar a los 12.500. Si lo hace bien, podríamos ir a por los máximos anteriores en no demasiado tiempo. La cuestión es que lo haga bien, pero también nos podemos encontrar con la sorpresa de que esto pueda empezar a bajar y venirnos a la parte baja del triángulo, que tampoco sería nada raro. Yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? A ver. Las noticias son las noticias. Y eso lo tenemos que poner en mucho, no en valor, sino en muchísimo valor. Que los bancos tengan ya Bitcoin, que adopten Bitcoin, es brutal. Eso es brutal. Entonces, insisto, sigo insistiendo en esa noticia. Como tal, puede ser que ya la estén descontando. Y lo que yo decía hace unos días, que se vayan de vacaciones, empiecen a vender y no nos vayamos abajo. Pero bueno, de momento la ilusión es buena, es bonita, el movimiento es muy bueno. El mercado sigue totalmente bullish. O sea, eso es innegable. Y después de toda esta zona que hemos tenido de acumulación, desde aquí, sí ya el arranque ya es fuerte. Ahora sí podemos decir que de verdad el arranque es fuerte. En cuanto a otras monedas, pues fíjate los Litecoin, lo bien que se está comportando también. Brutal. O sea, el tema de Litecoin es brutal. Está ahora en una zona con esta resistencia. Que bueno, ayer paró en esta. Estuvo muy bien. La pasó y sobre todo pasa estos máximos anteriores. Ahora está peleándose con esta. Que si los pasa, pues ya sabemos que nos iremos a los 64 y pico. De momento. Con lo cual, muy bien por Litecoin también. El oro, bueno, el oro, fijaros, igual. La respuesta del oro es exactamente la misma que ha tenido Amazon, la misma que ha tenido Bitcoin. Es decir, ahí tenemos los frutos dorados de las cosas buenas. Yo tomo, evidentemente, a Bitcoin como las cosas buenas. Así que, más que quería ver. Bueno, Meituan, seguimos hacia arriba. Esto no para de subir. Han quedado sus pequeñas correcciones. Esto es increíble. No para de subir. Va muy, muy bien. Celnex, que había gente que tenía dudas. Sobre todo después de esta caída, si iba a remontar o no iba a remontar. Sigue remontando. Ya está en 54. O sea, impresionante. Impresionante. Muy bien. Más valores así. Vámonos a irnos a las altcoins. Porque ha habido cosas muy positivas. Muy, muy positivas. Fijaros, a la de X, un 51%. Esto ha metido un latigazo tremendo. Iba a una subida, una corrección. Iba a subir. Pero, bueno, que ha metido aquí un latigazo. Yo no sé qué ha pasado. Pero, tremendo. La caída del Bitcoin. Le sentó mal en un principio. Pero ahora la están siguiendo. 43%. ¿Vale? Bluecell. Syscoin. ¿Esto qué es? ¿Esto qué narices es? O sea, está viendo como un resurgir. Como un diciendo, queremos retomar. Después de esta pequeña corrección que han hecho todas. Llegando a una zona de soporte. Venga, vamos a querer otra vez. Wepower. Pues tres cuartas de lo mismo. La arranca de Bitcoin la sentó muy mal. Pero están empezando a recuperarse. O sea, hay que estar muy atentos con eso. Igual. Corrección. Lend. Pues esta zona era buena. Vamos a ver desde atrás. Pues fijaros. Aquí tiene una zona de apoyo. Apoyo, apoyo. Y está queriendo tirar para arriba. Están todas. Que a mí me está sorprendiendo muchísimo la forma. Fijaros. Uf. Fetch. Tremendo. Yo me quedo con la boca abierta. ¿Vale? Porque no me esperaba esta recuperación de esta manera. En un solo día. Fijaros. Me ha sentado mal. Pues primero la subida. Tenía que corregir. La subida subida donde Bitcoin. Pero enseguida. Pum. Y están queriendo ya salir a la alza. 10. Es que estamos hablando de 50, 44, 37, 30, 27, 18, 18, 16. O sea. Unas subidas súper, súper importantes. O sea. Que no se hacen así. Como así. A ver, Aion. Uy, Aion. Es que ha tocado otro suelo. O sea. Que lo mismo desde aquí puede salir. Perfectamente. Pero perfectamente. Esto no quiere decir que no puedan. Después de intentar esta recuperación. Mañana volver a caer. ¿Vale? Esto es así. Pero que a mí me han sorprendido. Mucho, mucho, mucho. Neblio. Igual. O sea. Le sienta como una pata en la nariz. Es Bitcoin. Y tira otra vez hacia arriba. Y OST. 3, 4 de lo mismo. La pena es que perdiese esta zona. Donde se apoyó. Pero claro. La subida de Bitcoin las afecta a todas. Pero ¿dónde se ha venido? A la anterior. Aquí está. Aquí la teníamos marcada. Se ha apoyado perfectamente. Y otra vez para arriba. Seguramente esta ahora le vaya a hacer de primera resistencia. Puede bajar y volver a subir. Y la pasará. Yo creo que todo esto está haciendo que el mercado cripto despierte a tope. Fijaros. Ada que bien. Ada lo ha hecho muy, muy bien. Fijaros que teníamos las líneas marcadas. Como se apoyó aquí en esta. Subió. Se apoyó en esta. Subió. Y al perder con la subida de Bitcoin. La vela grande de ayer. Se ha venido a volver a apoyar aquí. Y ha roto esta otra. O sea que yo creo que puede pegar otro latigazo hacia arriba. Bueno, Litecoin lo hemos visto. Yotx. Yotx, por ejemplo. Otro 6 y pico por ciento. Una pequeña recuperación. Muy bien. Muy, muy bien. Además respondiendo a esta zona que tiene aquí. Como soporte. Justo se ha apoyado ahí. Y a ver si tira para arriba. Elf. Pues igual. Una respuesta muy similar. Zilica. Zilica. Decíamos. Zona de compra. Pum. Comprar. Arriba. Pum. Comprar. Y posiblemente vuelva a tirar para arriba. A más Zilica. Tenemos. Fijaos que tenemos esta línea azul. ¿Vale? Donde decimos que siempre tiende a rebotar. Pum. Pum. Posiblemente pueda volver a rebotar. Renacer. Y irse a por esta zona. Así más rápido. Monero. Monero estaba intentando salir de esta zona. Muy bien. Estaba subiendo. Fijaos. De esta zona. A esta zona el volumen. Como ha cambiado. Muy bien. La subida de Bitcoin. Evidentemente. Le ha sentado como el culo. Pero está recuperándose bastante bien. En el momento que recupere esta zona. Va a volver a. Ha tirado hacia arriba. La cuestión es que Bitcoin. Les deja respirar un poquito. A ver si unos días. Las deja respirar. Y suben. Tron. Tron. Es que. 177. Esa todas. Y ya. Si es que. Se ha vuelto a apoyar la línea que teníamos. Más o menos aproximada. De este apoyo. Bueno. Está un poquito más arriba. ¿Vale? Pero se ha apoyado justo en esa zona. Y a rebotar. Pues un poco como. Como todas. ZRX. A mi ZRX. Que me gusta bastante. Pues igual. Si extendemos esta línea que teníamos tirada. Efectivamente. Ha venido. Se ha apoyado aquí. Ha subido. Se ha vuelto a apoyar aquí. Es zona de compra clarísima. Porque además. Fijaros. Que esta zona en la que estamos. Más o menos. Es esta zona. Así que. En cualquier momento. Puedo volver a tirar hacia arriba. Vamos. Esto. Está. Está el mercado. Muy. 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 Muy bien. XRP. A ver si se termina a hundir. Porque vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Power Ledger. Una pena. Porque tenía una buena subida. Y de repente está caída. Pero bueno. Si ha venido este soporte. Posiblemente. Vuelva a pegar otra arrancada. O sea. Yo las veo todas. Tita. Pues fijaros. Fibonacci. Tenemos al Fibonacci guardado. Pues justo. La zona que estábamos nosotros diciendo de soporte. Está en la zona justo también roja. Que decíamos de soporte. En la fuerza de mercado. Pa pa pam. Perfecto. O sea. Está para volver a tirar. Que puede irse un poquito abajo. Pues sí. Pero yo creo que van a empezar a tirar todas. En Ginkong y Kamawa. En Ginkong. Uff. En Ginkong. Más o menos. Este soporte. Esta zona de mínimo. Lo ha perdido. Pero tenemos aquí soporte. Con lo cual se puede soportar en toda esta zona. Desde aquí hasta aquí. Vamos a marcarle. Vamos a marcarle aquí un. Un dibujín. Vale. Porque yo creo que puede soportarse más o menos. En toda esta zona. Que puede ser una zona de compra. Aquí ha hecho una M. Perfecta. Entonces bueno. Vamos a ver si se recupera. Que yo creo que sí. Igual. Estamos en una zona muy baja de sobreventa. Que en el histórico de Ngin. Pues fijaos. Si no pierde esa zona. Y se nos viene un poquito más abajo. Que tampoco sería descabellado. Poder comprar más abajo. Seguirá otra vez a hacer otra subida. Estelar. Estelar estaba comportándose muy bien. Decíamos que estaba. En esta zona viciosa. En la que no salía. Consiguió salir. No llegó. Fijaros. A esta. Resistencia que tenía ahí. Vale. No ha llegado. Se ha venido a apoyar otra vez en la zona. Ahora lo interesante. Es que. Fijaros. Para que veáis. Este camino. Que tenía por aquí. Desde aquí. Hasta aquí. Toda esta zona. De apoyo. Pollo a apoyo. Pues que vuelva a tirar otra vez hacia arriba. Y si vaya esta vez. Hasta. Hasta esa zona. Vamos a ver. Lo que le cuesta. Lo que no le cuesta. Pero bueno. Bet. Ojo. Esto es tremendo. Igual. Se nos ha venido a apoyar. Después de romper. Apoyarse aquí. Tirar hacia arriba. Se nos ha venido a apoyar. Con esta caída. Porque es que había salido. Con un disparado. Tremendamente. Pues se nos viene a apoyar. A esta zona. Más o menos. Vale. Que es una zona. Aproximada. De compra. Vamos a ver si aguanta bien. En esta zona. Aquí queda una banderita. Repose un poco. Puede que baje un poco más. Incluso puede venirse aquí. Vale. A los 111. Pero ojalá no. Ojalá no. Que siga haciendo aquí un poquito. Y vuelve a tirar. Puede hacerlo. Perfectamente. Igual. Si le tiramos una línea de tendencia. Aquí. Pues en este momento la tiene perdida. A ver si la recupera. Y hace otro latigazo. Quizás sea un poco pronto. Pero hoy nos pueda bajar. Hasta los 111. Lo que hemos dicho. Más o menos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bad. Basic. Attention. Token. Ha sufrido mucho con el Bitcoin. Y bueno. Contra el dólar y el euro. No tanto. Pero contra el Bitcoin. Claro. Y CX. Otro que me gusta. Pues nada. Igual. Tonteando. Apoyándose en su zona. Posiblemente. Aquí. Pueda. Pueda rebotar. Aquí. Un poquito más abajo. Pueda venir aquí. A hacer este otro doble suelo. Y ya. Otra vez hacia arriba. En general. Está. Bastante. Bastante. Mejor el mercado. De lo que se podía pensar. Kutum. Pues igual. Muy parecido. Tita contra el dólar. Ya teníamos marcada esta zona roja. Que sería de compra. Pero. Decíamos el apoyo en la línea de 100. Y efectivamente. De momento. Lo están manteniendo. Muy. Muy. Muy bien. Sorprendentemente. Sorprendentemente. Pero bueno. Gracias a que el Bitcoin ha subido. Respecto al dólar. Respecto al euro. Es una faena. Porque el euro está carísimo. Y claro. Esa caída del dólar. No nos viene muy bien a nosotros. Para el cambio. Para. Sobre todo. Para vender. Los beneficios. Pero bueno. Link. Link. Otra que queríamos ver. Fijaros. Que nos marcábamos esta zona. Roja. Como zona de soporte. En un momento dado. Queda en la línea de 50. Y está intentando rebotar. Yo creo que sí que va a bajar a esta zona. Y por favor. Os digo a toda la comunidad. Que mandéis por favor aviso. En. En el canal de Discord. Si no lo sabéis. Lo tenéis aquí debajo. En la descripción. Con todos los links. A las. A los artículos. Que os he dicho antes. A los cursos. A los nuevos artículos. De los cursos. Porque esto es una zona. En la línea de 100. Esto es una zona de compra. De link. Sí o sí. Entonces. Quisiéramos saber. Si podemos entrar. Todos un poquito. Tezos. Pues bueno. Está en esta zona de soporte. Vamos a dibujársela también. Para ser justos. Con todas. Vale. Vamos a ver si no. Si no nos pierde esa zona. Y puede rebotar. Yo creo que no. Fijaros que la tenemos aquí marcada también. Históricamente. Pam, 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 pam. Ha entrado. Seguramente. Peguemos otro latigazo hacia arriba. Así que estaros muy atentos a todas estas cosas. Porque creo que son oportunidades excelentes. Excelentes. ¿Qué más tenemos por aquí así interesante? Eh... Bueno. MCO. Pues eso. Ya ha perdido los 78. Le está sentando como que muy mal todo esto. Así que... Uff. Está haciendo solo aquí posiblemente. Vamos a ver. Es que no tenemos... Lo único es esto. Es fijaros que aquí tenemos esa... Donde se está apoyando es justo aquí. Que tenemos esa mecha. Entonces, bueno. Vamos a marcarle. Zona de compra. Yo creo que está en zona de compra. De hecho... Voy a ver lo que tengo por ahí. Y lo mismo... Hay que meter algo. Aquí. Porque en cualquier momento va a pegar un latigazo hacia arriba. Y a poco que suba. Vamos a suponer que nos vamos al 61.8. Estamos hablando de un 25%. O sea que... Atentos a MCO. Muy, muy atentos. Estratis. Bien. Apoyándose en la zona que se tiene que apoyar. Más o menos aquí. Un poquito más abajo que tal. La línea de 100. Esperemos que no la pierda. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Ethereum. Ethereum. Es por eso. Con Bitcoin. Más seguro que Bitcoin. A mí me gusta más. Porque no pega... No ha pegado esos latigazos. Sigue muy constante. Veremos a ver si se viene a apoyar aquí. Igual que Bitcoin se debería apoyar en 10.500. 10.200. A ver si se nos viene a la zona de 286 a apoyarse para seguir haciendo un movimiento. Porque fijaros que estamos en una sobre... Fijaros las últimas veces que se llegó a esta zona de sobrecompra. No estamos tan arriba. Estamos un pelín más abajo. Estamos aquí quizás. ¿Vale? Todavía fijaros si queda subida. Puede subir esto. Si llegas a este punto. ¿Vale? Si llegas a los 84 puntos. Pero fijaros la caída que viene después. Cuando subió aquí. La caída que hizo. Que aunque pensemos que es poco. Desde el punto más alto al punto más bajo. Estamos hablando de un 19%. Cuidado, ¿eh? O sea, se ve pequeñito. Pero es un mundo. Si ahora os pilla en contra un 19%. Depende de cómo estéis. Aquí. Esta otra igual. Fijaros. Desde aquí hasta aquí abajo. Estamos hablando que desde este máximo que llegó al mínimo. Estamos hablando de un 47%. Mucho ojo. ¿Vale? Lo digo porque no solamente Ethereum sino que Bitcoin están llegando a unos niveles que, bueno, de momento tienen fuerza. Están bien. Pero, pero cuidado con esas cosas. ¿Vale? Y ya poca cosa más. Fijaros que muy poco, muy poco rojo. Muy poquito rojo. Hay alguna más porque hay alguna que yo no tengo ya. Fijaros que ya están deslistadas de cosas que tenía anteriores y demás. Pero bueno, que el mercado muy sorprendentemente, muy bien respondiendo hoy las altcoins. Así que, poco más que decir. Sobre todo que tengáis mucho, mucho cuidado. Que empecéis a tener cautela. Porque en cualquier momento ya sabéis cómo es el mercado. Muchas veces nos lo da. Muchas veces nos lo quita. Entonces, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os bye. Gracias.